Bueno, tácticamente no, porque más o menos ha hecho lo que iba a hacer Jule. Ahora tenemos más días para preparar el partido de Irán y me imagino que Ferran no tendrá más tiempo de preparar sus ideas. Lógicamente aquí todos los entrenadores no son iguales. Lo importante es que el equipo está preparado para todo tipo de tácticas, de sistemas. Tenemos jugadores que pueden jugar de diferente forma y yo creo que eso es primordial para una competición como esta donde tener variedad para afrontar en todos los medios que vienen.